En la Agencia Fiscal del Estado se vieron largas filas de personas que acudieron a cumplir con su compromiso fiscal y a realizar diferentes trámites, pero por una falla en el sistema se dieron retrasos, lo que provocó las quejas de algunas personas, sobre todo de la tercera edad, que exigían el restablecimiento del servicio. Tengo aquí en este pedazo una hora y media y no hay ningún viso de que vaya a avanzar. Soy una persona de 75 años con problemas de la columna y vengo a cumplir como ciudadano y me encuentro con que esto está parado, ahí no avanza. ¿Cuánto tiempo tiene aquí parado? Una hora y media porque los que estaban adelante se desesperaron y se fueron, si no estuviera por allá atrás. Nadie ha venido a decirnos esto, pero lo que alcanzamos a averiguar es que está parado el sistema. Yo vengo a pagar impuestos, ese es mi trámite y todos los demás pagos prediales, pero eso ya es en la otra fila. Ante la denuncia acudimos con la cajera central de la agencia, quien nos explicó sobre el porqué en el retraso de una de las ventanillas de cobro. Afirmó que solo en unos minutos se resolvería, promesa que se cumplió. Pues lo que pasó fue que el sistema se cayó desde Hermosillo y tenían que reiniciar las computadoras. Con esa caja no está conectada en la red, tiene un problema de comunicación, pero ya se está viendo, ya lo están viendo en Hermosillo, que es donde ven este asunto. ¿Y no pueden hacer otra cosa? No sé, abrir otra caja, ver qué se puede hacer. Hay gente que es de la tercera edad y tiene mucho tiempo ahí. Sí, ya lo estamos haciendo. Ya de hecho, como te digo, nos dicen, ya va a quedar, ya va a quedar y se supone que ahorita lo están trabajando en ella, por eso, si te fijas, está en blanco la pantalla. Lo están monitoreando de Hermosillo. ¿Pero no van a decirle a la gente que está haciendo fila a cambiarlos de fila para que vaya avanzando? Lo que pasa es que ahí nada más se puede pagar impuestos ahorita. Estamos ya tramitando para que nos den el permiso para abrir la otra caja. ¿Y eso cuándo va a ser, hoy mismo o cuándo? Sí, ahorita ya. ¿Cuánto tiempo se van a tardar en solucionar el problema? Cinco minutos, cuando mucho. Para el canal de las noticias, Claudia de la Rosa, Siete Nogales.